Hoy voy a preparar un jugo natural para desinflamar el estómago y vientre cuando comemos demasiado y nos sentimos muy incómodos con esa inflamación de que pues nos pasamos de comida y no podemos digerir correctamente tanta comida que consumimos o simplemente somos de digestión lenta. Hay personas que siempre se sienten después de haber comido o en algún momento del día se sienten con el estómago inflamado sencillamente porque son de digestión lenta. Este jugo ayuda a mejorar la digestión, a mejorar el tránsito intestinal y a eliminar el estreñimiento. Para preparar este jugo vamos a necesitar papaya, media taza de papaya, media taza de piña y media taza de avena integral en hojuelas. Todos estos tres ingredientes tienen mucha fibra natural además de muchos nutrientes, vitaminas y minerales. Bien pues aquí tengo la papaya, piqué en cuadritos la piña y la papaya y vamos a ocupar la avena que sea integral en hojuelas. Que no sea la avena que viene en polvo porque esa tiene fécula de maíz y otras cosas. Vamos a necesitar esta avena en hojuelas que es integral. Bien voy a colocar en la licuadora una tacita y media o dos de agua. Van a salir como dos tacitas. Se puede consumir por la mañana y por la noche. Si lo que quieres es adelgazar si tú tienes pues si no tienes ese problema de estómago inflamado pero lo quieres usar para adelgazar. Se puede consumir diario. Puede ser por la mañana una vez y una vez por la noche o unas tres veces por semana y verán el resultado que van a ir bajando de peso y después cuando ya tengamos ese objetivo pues le distanciamos los días que lo vamos a consumir o lo puedes tomar simplemente como algo saludable como complemento de la alimentación. Tú puedes desayunar, puedes comer a la mediodía, puedes cenar y después te tomas este juguito para complementar y es muy saludable y para que mejores la digestión. Bien voy a colocar la media tacita de papaya en esta tacita y media de agua que coloque en la licuadora. Voy a colocar la avena integral la media tacita aquí va y voy a colocar la media tacita de la piña y voy a licuar por unos minutos. Tápense los oídos y así va. Licuamos, que se muelan bien los ingredientes sobre todo la avena, un poquito más, ahí está y listo. Y bebemos inmediatamente amigos para tener este resultado que les comento de desinflamar el estómago o simplemente para adelgazar. Aquí está y con su permiso, salud, lo voy a ingerir. Además de rico, pues súper saludable y adelgazante. Ahorita tengo mucha sed y me lo termino todo, me lo terminé todo. Así que ya saben, este jugo natural, fácil, rápido, económico de hacer. Entonces, media tacita de papaya, media tacita de piña, media tacita de avena integral y harás del baño como debe de ser correctamente y mejorarás tu tránsito intestinal y si lo consumes con regularidad adelgazarás. Además de que te va a nutrir bastante este jugo con todos los nutrientes que tienen esos ingredientes. Soy Agustín Nieto. Muchísimas gracias a todos ustedes que ven mis videos. Te pido que le des seguir a esta página de Facebook para que puedas ver más videos como este que me encanta compartir con ustedes. Son tips que se han utilizado desde antaño para estar mejor en la salud y para prevenir enfermedades también. Hasta luego. Nos vemos. Dale seguir a esta página de Facebook otra vez. Te repito Agustín Nieto. Seguir. Te lo agradeceré bastante. Hasta luego. Bye bye. Bendiciones y abrazos para todos. Que todos tengamos salud, dinero y amor en abundancia. Así es y así seguirá siendo. Hasta pronto.